Buenas noches amigos de Morro P se queda en casa. Mi nombre es Selene Manga. Yo soy médica especialista en infecciones respiratorias y esta noche les voy a compartir acerca de la infección por coronavirus. El virus de corona tiene esta forma. ¿Quieres conocerlo? Es un virus respiratorio normal que ha agarrado una gran transmisibilidad en esta pandemia debido a que se transmite a través de las gotitas de saliva que salen de nuestra boca cuando tosemos, estornudamos o hablamos y de nuestra nariz cuando producimos moco. Comenzó en China en noviembre del año pasado y ahora ya abarcó a más de 200 países y ha llegado también a nuestro país. Sin embargo déjame decirte una buena noticia. La pandemia se llama pandemia porque una vez que comienza se desarrolla y tiene esta forma amigo amiga. ¿Ves la curva? Los casos comienzan, llega a su punto máximo y luego la pandemia se acaba, se agota. Nosotros estamos ahorita en el Perú en el punto máximo y de acá ya viene la inflexión. ¿Cómo podemos protegernos nosotros? Comer mucho pescado, tomar mucha vitamina C, comer frutas, verduras, evitar las harinas blancas, fideos, pan blanco, sino comer proteínas, frutas y verduras frescos. Tomar mucho líquido caliente y si hay alguna persona con síntomas pues proceder a aislarlo. Yo les recomiendo que ante los síntomas leves se queden en casa, no vale la pena contagiar a otros y movilizarse si es que no tenemos los síntomas graves. Los síntomas de gravedad son imposibilidad de respirar. Te vas a quedar así y te vas a dar cuenta que has desarrollado la forma grave del virus. Sin embargo muy pocas personas desarrollan esa forma del virus. La gran mayoría de personas no solo la forma leve. ¿Cuál es el tratamiento?